Música Ay, buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mal para el provinciano Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mal para el provinciano Le queda el recuerdo, verena y una amistad Que deja en la tierra, herida de su paisano Le queda el recuerdo, verena y una amistad Que deja en la tierra, herida de su paisano Música A mi pueblo no lo llego a cambiarme por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila A mi pueblo no lo llego a cambiarme por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando bienes por el camino de la partida Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando bienes por el camino de la partida Primero se fue la vieja pa'l cementerio Y ahora se va usted solito pa' Barranquilla Primero se fue la vieja pa'l cementerio Y ahora se va usted solito pa' Barranquilla Ay, padre mío, San Vicente de Ferrer Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.